Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión estamos en el Museo Descubre Es increíble Es increíble, no, ya está aquí atrás Miren chicos, el tiranosaurio Rex, es real Tómame una foto con él Tómame una foto con él, bebé Dale Ve, te digo, le puedo agarrar la manito Te ves bien, ya te tomé dos fotos ya Con una foto que te pegue y te pegue y te pegue y te dice, oh no, oh no, oh no hermano Vas tú ¿Sí alcanzas? Sí Bueno Están los cursos de verano Cursos de verano, este... Pues a ver qué tanto puedo grabar sin que suene raro, sin que se vea raro, ¿tú entiendes? Sí Vamos a comprar los boletos Este video es patrocinado por La Moderna Ay, yo soy Catrila Ahora mismo tengo recuerdos Bueno, aquí estamos en la isla de San Marcos en contra de nuestra voluntad Hoy no queríamos salir No ¿Y qué me puedes decir al respecto, bebé? No, pues llegamos a nuestra madre Sabían que a los esquites aquí les dicen chascas Y vamos a comprar una Y estaba bien perra cara Como que se encuentro una chasca Este, pues si, ya nos explicaron mas o menos, bueno, ya nos explicaron como es que funciona todo esto Miren chicos, les mostramos, estos son los boletos para la función 4D Será en una hora, bueno, en una media hora, planetario que está aquí al ladito, uy, mira me encanta esto del VR Y al final la casa de la tierra, esa literalmente era una hora, así que Ah, bueno, una hora después de lo demás Y pues esto de aquí, que es lo que nos da el acceso a las demás salas Pero tenemos pues este, el parche Y tenemos un parchecito aquí Ahí está Que es para pasar y así Lo que está detrás de la Catrina es la sala IMAX, bueno, es un domo IMAX Similar a... Así Sí Pero, este, resulta que está en mantenimiento o una cosa así Lo cual es curioso porque la primera vez que queríamos venir aquí también estaba en mantenimiento Y eso fue hace dos años Muchachos, nos vemos raros De hecho ya se me empañaron los lentes porque no uso lentes yo Me veo raro la pantalla Ayuda por favor Bueno, ya estamos en la sala 4D, a ver que vemos Creo que la de Oceanos Pausa En esta parte las grabaciones quedaron horribles y no por la cámara Por los niños que no dejaban de gritar Había niños saltando Un niño gringo criticando a la gente en inglés y gente sacando fotos con flash Pero lo que vimos básicamente fue Un documental sobre dinosaurios y cómo se murieron El planetario donde vimos las constelaciones y todo eso Y una exposición sobre cómo estamos viviendo la ebullición global Ahora sí, sigamos con el video Oh my God Esta es la primera exposición que se nos hizo interesante El mundo de la pasta De la moderna De la moderna ¿Tenemos pasta? Oh Es muy fácil Pero Atención Debes tener cuidado de que no se ponga demasiado blanda o se apelmase Hervir el agua Tiene conciencia No, no, no Una vez que ha empezado la ebullición Es tiempo de verter la pasta en la olla Nunca antes Cuece de acuerdo a lo que indica el paquete de la pasta Prueba para encontrar el punto al dente Saca y escurre la pasta sin dejarla seca del todo Ahora piste la pasta Y presto Qué miedo Pero qué genial Es al dente Al dente, te explico rápido Es como que un término medianamente cocido O sea, no está tan duro Pero no está del todo suave Ya te me responde, ¿no? Vamos a comprobar si lo que tienes real La pasta es un lindo de palabras Hay nombres para cada una de ellas Incluso términos al momento de cocinar Por ejemplo Al dente Refiere a una pasta que ha sido cocida hasta el punto En el que cuenta con una consistencia un tanto suave por fuera Pero un poco más dura por dentro También existe el término vestir la pasta Es decir, añadir a la pasta diversos acompañantes Que van desde salsas hasta verduras o carnes A ver, vamos a ponerlo en inglés ¿Cómo se mueve así? Tempo, tempo Short pasta From 8 to 13 minutes And also Long pasta From 8 to 13 minutes Me encanta que la música aquí es italiana Sí Ah, es para que hagas tu propia pasta Vamos a hacer pasta, bebé A ver Yo quiero lasaña Mira, vas a ver Lasaña Carne Ah, sí, es cierto Lo vas a poner en la mesa, así nomás Espera, pero A ver ¿Carne? ¿Aquí? ¿Y dónde está la salsa? Aquí Aquí está la salsa Sí Primero la salsa ¿Esto? Es primero la pasta La salsa La carne Queso Salsa Carne Queso Y esto No, así no va muy bien la lasaña Pero algo es algo Esto Uy, tiene pulpo Eso es atún ¿Qué tal que es? Sí, ya me lo llevé todo yo Pues ahora le quitas queso a tu lasaña Y lo le pones Ya está Esa es mi pasta Pasta con atún ¡Eh! ¡Qué chiva! Ah, un este Crucigrama Culturas más antiguas de Asia Primeras máquinas preindustriales Fruto americano que revolucionó El consumo de pasta El tomate ¿Cuál tomate? ¿Tomate? ¿El 6? Sí O si no cabe Jitomate Una jota Una jota Aquí está Le voy a poner la Fuck Jitomae Jitomate Jitomate Ok Ah, claro Aquí deberían venir las respuestas Además Yo creo que las respuestas están ahí Ah, colino Molino 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 ¿Qué debe ser aquí? Ah, sí, molino Sí, sí, debe ser molino No, pero creo que va molinos Sí, molinos ¿Dónde está la dice? Aquí está, molinos Ahora, chi Pues es que ahí es Una de las culturas más antiguas de Asia Ah, China Oye Claro Ah, mira, así va chi Sí, pues sí China Ok, faltan tres Supongo que esto podría ser ferrocarril Sí Sí, ferrocarril Ya ves que estaba en radio de la línea Ajá Aquí hay dos R's Aquí está Solo necesitamos una F más Bueno, y más letras Acá Sí, ¿ves? Sí va a ser Sí va a ser la F Ya no hay F Ya no hay F Ya va a Luma Pondremos una F nosotros Perrocalil Elocalil El... El rocarril El rocarril No hay ninguna F No manches No Chicos, ayúdanos al cuadro de una F Aquí está Ah, aquí está perrocarril Ya viste Eso Ah, pero faltan dos más ¿Cuál es la tres? Soporte de información audiovisual Es que no hay ninguna pista ¿Qué hacemos? Tele... Tele... Telefón Telefón ¿Qué hacemos, güey? Soporte de información audiovisual ¿Libro? Ah, no, es audiovisual Audiovisual ¿Qué hacemos, qué hacemos? A ver Quédate aquí a pensar Voy a ver Es muy fácil Vuelve a ayudarme, por favor Pero, atencione Debes tener cuidado De que no se ponga demasiado blanda O sea, pelmace Una vez que ha empezado la ebullición Es tiempo de verter la pasta en la olla Nunca antes, eh Muchas gracias, muchas gracias Puse de acuerdo Con lo que indica el paquete La pasta Tenía, eh Podría ser Eh Es De ¿Qué decir? Ebullición Ah Eso sería, no, hervición Hervillo Un sinónimo ¿Ebullición? Ajá Yo diría que hervillo Eh Er Se logró, muchachos Se logró Colonia China Eh Molienda Libro Estas dos fueron las más difíciles China Molinos Jitomate Y ferrocarril Ya vámonos Ya A ver Ya a la verga Todo nuestro esfuerzo se fue en la basura Esto es satisfactor de plata Bueno, aquí no puedo hacer lo mismo Porque No, se va a caer a la El Oh Oh my god Nissan Precisamente Nissan Tenía que ser Nissan Oh my god ¿Quién primero? Juegos de calidad ¿Quién primero? Tú Voy a ver como va a chuk Te pasas Vamos a ver Este ¿Cómo inicio? No lo sé Activar Windows Activa Windows Ah, claro Ah, ya Ya estás conduciendo ¿Ya estás conduciendo? Creo que es muchos FPS Para no Oh my god Oh my god ¿Cuántos FPS? Vamos de ver Gánales, gánales Miren esos FPS Sí, sí ¿Cómo aceleró? Nadie en los juegos de la Rosa de Guadalupe Ah, sí De hecho, la Rosa De hecho, la Rosa se ve mejor Sí O sea, puedo dar la vuelta Ay, no, no, no Nos ha chocado No, no, no ¿Por qué chocaste? No choqué Ah, no, no No chocó Pero se escuchó el correr Qué buenos FPS Bebé Ya ganaste la carrera El ganador De la carrera Mira Mira el volante A ver Oh my god Esa es la licencia de conducir, bebé Con este vas a sacar Mira, mira de abajo Oh my god ¿Cómo avanza? Hace rato avancé Avanza, bebé No has avanzado ¿Cómo avanza? Los pedales Los pedales A ver, ¿quién intenta? Capaz y Capaz y Yo soy mi dios No, como estoy más chiquita Creo que así me puede quedar mejor No alcanzo los pedales No te imaginas No Ah, ya terminé Eh, gané Oh Oh my god, espérame Oh shit O sea que ni siquiera había empezado No alcanzo Ay, no lo he tomado Hasta para acá, wey Hasta para acá, wey De una No alcanzan los botones No alcanzan los botones Alcanzan los botones Veteranito 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 Ya no puedo ir más rápido No sé Ay, no, eso es para detener Eso es para detener Ya te detuviste No No, no puedo mover Presiona el otro No, no puedo mover Ay, ay, qué maldita Se parece de Xbox Sí, de hecho es de Xbox Ahí tiene el El ojo Sí Bueno chicos, es una basura No alcanzan los pedales Así es, vámonos Así es chicos Este video es patrocinado por Nissan Y la moderna Y ya Son las partes de los De los coches Y otra vez se curia No me creo Canto el color rock Esperamos Sí, no me preocupes Que la producción No Recuerdo Que en mi secundaria A un niño le cayó eso En el taller de mecánica de la tarde Y se murió Y no había taller de la tarde Después de eso De mecánica de la tarde Después de eso Todavía estoy feliz Sí Sigamos viendo Ay, miren chicos La sala de Nissan Me costó subir por ahí ¿Qué es esto? Ah, claro Nissan Way Miren chicos Aquí estamos flotando Este es un punto en el universo Ahí estamos nosotros Ahí, por ahí Si te mueves O sea, lo vas a ver así Hola ¿Y qué hay acá? Eso Prueba lo siguiente Construye una montaña Río o lago A ver Sí, bebé Ah Se me meten los Ah, mira Ay, va cambiando Vas reformando el terreno Vamos a hacer esto Vamos a hacer A mí Se meten los Sí Sí, eso no va a ser bueno Para la noche Ok, ya voy Oh, wow El hombre de arena Está aquí Así es Yo soy Yo soy Sandman Vamos a hacer Aquí Los patios ¿Qué fue así? Ah Hacerte como en la playa Echaste arena de playa A Hertz Ah, sí, volcán Épico Pero ya me llené las manos de arena Sí, hola Ve Esto ya es pura ¿Qué hiciste? Ahora te lo asimundo Ups Mira, bebé ¿Ves todos esos autos? Ajá Pues ese es mío Yo lo presté para la exhibición Ah Ah, pues sí Es de color azul Ajá Claramente Iba a ser mío ¿Me das un aventar? Sí Súbete Bien, chicos Ya salimos Porque ya lo encontramos Nada más Hay un tanque de guerra Que usó México Contra Tangamandapio Vamos, vamos, vamos Oh, sí Ahí están los espejos Y una ave rara Bueno, un dinosaurio Y los columpios Uy, un jardín Quiero ir al jardín ahorita Vamos a los espejos A ver qué hay Espejos Aparte de Tú entiendes ¿Y si me pierdo? No, te voy a poner a perder Ah, yo creí que era No, solamente esto está peor Ahí es ¿Y cómo sé que tú no eres misterio? Mira ¿Cómo sé que tú no eres ese de ahí? Soy ese Este sí es el definitivo Soy ese Hay demasiados ¿Ahí hay unos lentes? Sí Ah, no sale el ruido más allá Pero está bien Bien, chicos Ya se nubló Nos va a caer más rayos No, no es cierto Si yo digo algo aquí ¿Va a salir ahí? A ver Volta ahí Wow Dime si me escuchas Ok No, en el amarillo Ah Qué idiota ¿Por qué no lo pensé antes? ¿En el amarillo? No ¿Cómo de que no? No Ah, qué bonito Ok, entonces nada más hay que Tener precaución No sé si soy alérgico a las avispas O a las abejas Y no lo voy a averiguar Una monarca No la viste Pero ya se fue ¿Sabes? No debería hacer tanto ruido igual Y eso las espanta, ¿no? ¿Qué haces, bebé? Para YouTube ¿Qué va a dar YouTube? Mira, mira, mira Ay, qué bonita Ah, pero creo que los baladeros están cerrados ahorita Ay, mira Qué hermosas Ay, qué bonita Bonita Amo a los mariposas Sí, parece que este es el laberinto Mira Oh, no Entraga, ¿eh? ¿Qué más? Igual tengo el video Nada más lo ponemos de reversa Por si nos perdemos Oh, Dios Yo creo que ha de ser por acá Esto ha de ser como en Como en escape de la bestia, ¿no? Sí Solo que sin bestia Perdín botánico Ah, mira, ahí hay una salida Ya ves, no fue tan difícil Oh O sea, hay que llegar por acá Seguro No Oh Es cierto que nos vamos a perder No continuó por ahí No No No, no, no Espera, creo que sí es una salida Sí es una salida ¿Sí? Sí Y tú desconfiando Oh, es un lugar para hacer trampa ¿Te imaginas que alguien estaba muy desesperado por salir? Sí, la rompió Sí, te digo Ah, no, sí, igual, ¿ves? ¿Ves? No, parece que sí, esto es trampa No, no es trampa Sí, sí es trampa No, no es trampa Sí, sí es trampa No Si fuera trampa habría un camino directamente ahí De hecho, más bien, esa parece ser la salida, de verdad El pasto es lava, chicos Vas tú primero No voy a llegar Para ti no es tan difícil Sí Ya, valió bien Tú puedes No, no puedo, me voy a caer Tú puedes Me voy a caer Tú puedes Me voy a caer No, me voy a caer Valió bien ¡Suscríbete al canal!